La reflexión que os comparto sobre el sínodo quiero que sea una continuidad y una profundización de las palabras que compartí en la homilía de la Eucaristía del día de la inauguración de la fase sinodal de nuestro sínodo en la Catedral de San Sebastián. Allí, bueno, pues me serví de lo que es la estructura teologal de la vida de la Iglesia, hablando de la fe, la esperanza y la caridad. Y me quiero también, quiero continuar con esa estructura. Esta semana, aunque lógicamente voy a profundizar más, esta semana hemos tenido la plenaria de la Conferencia Episcopal y entre tantas cosas que hemos tratado, pues una bien interesante una bien interesante ha sido la de la visita del padre Luis Marín de San Martín el Agustino que ha sido nombrado vicesecretario del sínodo, de la Asamblea Sinodal. Es un agustino español que ha sido ordenado consagrado bispo recientemente y él compartió con nosotros, él está visitando muchas conferencias episcopales, obviamente, allí donde se le invita. Y la verdad es que tuvimos un rato a gusto, ¿no? Él primeramente dio su perspectiva de cómo veía él el desarrollo del sínodo y hablamos y compartimos perspectivas que fueron muy interesantes. También me voy a servir de cosas concretas que allí se plantearon. Bueno, primero decir que en una mínima contextualización pues que somos conscientes de que, aunque han sido 29 los sínodos que ha vivido la Iglesia Católica desde que Pablo VI, San Pablo VI, pues él introdujo allí en el contexto del concilio Vaticano II la estructura del sínodo, han sido 29 sínodos, algunos pues muy importantes en la vida de la Iglesia. Es verdad que este sínodo tiene algo un poco de especial comparando con los anteriores. Quizás sea porque los demás han elegido un tema muy concreto, sobre la familia, sobre los jóvenes, sobre tal. Y quizás este más que abordar una cuestión concreta aborda el hecho de cómo abordamos las cuestiones, que quizás es un matiz un poco distinto, ¿no? Más que hablar sobre un reto concreto es cómo abordamos los retos. O sea, sabemos acertar en ese caminar juntos y tener esa corresponsabilidad en la vida de la Iglesia. Y en consonancia con ello, el proceso consultivo que se hace siempre, porque la verdad es que todos los sínodos tienen un proceso consultivo, pero en esta ocasión se ha ampliado de una forma notoria. Aquí estamos, ¿no? De hecho, no lo habíamos hecho en los sínodos anteriores, con lo cual quiere decir que algo de particular tiene esta consulta. Más allá de las precomprensiones, mejor o peor orientadas, hay actitudes que hay que purificar. Por ejemplo, yo sé que algunos, porque algunos me lo han dicho, me dicen, ¡ay, qué rollo eso! A ver, es que tantas veces hablamos y son todos tan abstractos y tal, hacemos reuniones y algunos suelen decir, cuando venga Jesucristo no sé si nos encontrará unidos, pero reunidos casi seguro. Se hace ese comentario así un poco escéptico, ¿no? Un poco escéptico. ¿De qué vamos a hablar? Alguno me decía, vamos a hablar de, a ver de qué hablamos. Y esos comentarios escépticos ahí están, ahí están, no vamos a negarlos. Vamos a reunirnos para ver cómo nos reunimos, me decía uno. Bueno, existe un cierto escepticismo, vamos a reconocerlo por una parte, por una parte de los fieles que se les han convocado a tantas cosas y tal. Quizás por otro lado también existe otro riesgo de signo contrario, es un poco la tentación que algunos le llaman del adanismo, del adanismo, que es pensar que conmigo y ahora comienza todo. Que este momento es absolutamente nuevo y que hasta ahora no se ha dado ningún paso. Hombre, que ha habido 29 sínodos hasta ahora. O sea, que obviamente también sería, yo creo que es un riesgo ese escepticismo, diciendo de qué nuevo vamos a ver, ¿no? Como también es un riesgo el adanismo, pensando de que aquí y ahora vamos a descubrir el Mediterráneo. Hombre, yo creo que obviamente el concilio Vaticano II, por ejemplo, pues claro que abordó lo que aquí se está abordando. Pero al margen de estas tentaciones, está claro que este esfuerzo de caminar juntos, este esfuerzo de pensar cómo Dios ha querido, ¿no? que formemos una iglesia y que en ella exista una corresponsabilidad, pues tiene que hacer frente a tentaciones que están muy, muy presentes en la vida de la iglesia. Y una tentación muy obvia es la de ir por libre. Pues la vida de la iglesia muchas veces se va por libre. Muchas veces somos francotiradores. Pues hasta por motivos practicistas, ¿sabes? Venga, es que si voy, si lo voy a hacer más rápido, si perdemos el tiempo, si estamos intentando compartir con los demás las cosas, vamos a lo práctico, ¿no? Y entonces a veces nos convertimos en francotiradores. Y otras veces también otro riesgo es el de, bueno, que es cómodo dejarse llevar por la inercia. O sea, pues a ver, pues hay un formalismo, me refugio en el formalismo, y es mucho más cómodo que estar buscando mi corresponsabilidad porque eso te implica mucho más y eso, bueno, pues es más, uno se arriesga más cuando abre camino que cuando se deja arrastrar, ¿no? Veramente. Bueno, pues creo que este es un momento de gracia si algo el Santo Padre nos está previniendo, ¿no? Y en Evangelii Gaudium también repetía muchas veces es ojo con el formalismo de dejarnos arrastrar, las cosas siempre se han hecho así, etcétera, porque eso nos hace incapaces para escuchar la voz del Espíritu, ¿no? Todos los sínodos, pero de una manera este, este, por el reto de caminar juntos, requieren para su éxito el que nos tomemos en serio la llamada a nuestra conversión personal. Y detrás de la conversión personal, pues está la conversión pastoral. Lo típico suele ser pensar que las cosas van mal por culpa de otros. Eso, así siempre es así, ¿eh? Incluso a veces cuando escuchamos una cosa interesante dice uno, ojo, qué bien le viene que escuche ese esto, ¿eh? A ver, eso, pues es muy típico. Muy típico, estás allí en una amelia y dices, jo, esto que ha dicho este pa este le viene fenomenal. Eso no, lo llevamos dentro, ¿no? Pero lo cierto es que se suele decir, ¿no? Que una crisis matrimonial es difícil que sea por una causa única. Por una causa única. Vi un programa en televisión que fue, bueno, no sé cómo estaba yo allí zapineando y vi un programa sobre investigaciones que se habían hecho sobre accidentes aéreos. Y ¿sabéis lo que me llamó la atención? Que no se había encontrado ningún caso en que un accidente aéreo tuviese una causa única. Siempre había varias causas. Es difícil que un avión caiga por una sola causa. Ahí por esto, pero había fallado la seguridad, había fallado el otro. O sea, la causa, la causa es múltiple, ¿sabes? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Los problemas tienen muchas causas y yo también formaré parte de alguna seguro. Vamos, seguro. Esto creo que como punto de partida es muy importante. Bueno, pues por ello, para que esta conversión sea posible hay que ir a la raíz. Y creo que ir a la raíz es no cayendo en moralismos, creo que es hacer un planteamiento teologal. Y por eso, yo quise, en esa homilía y vuelvo a servirme de ese esquema, quise hablar de que creo que abordar el sínodo tiene que ser un acto de caridad, un acto de fe y un acto de esperanza. En primer lugar, ¿no? Es hacer un acto de caridad. El estilo sinodal no se puede alcanzar sin caridad, sin amor. Es imposible. Posiblemente, de todo lo que voy a decir en la charla de hoy, me parece que esto va a ser lo más importante, pero bueno, quizás no es lo más novedoso que esperamos escuchar, pero en la práctica, en la práctica, es lo más importante. Es lo más importante. Si hacemos de esta ocasión una oportunidad para perdonarnos, de reconocernos mutuamente como un don de Dios los unos para los otros, si hacemos de este sínodo la ocasión de superar filias y fobias, madre mía, eso sería impresionante. Eso sería impresionante. La famosa reflexión agustiniana que a mí me encanta, la intuición de San Agustín en la vida de la Iglesia es impresionante. San Agustín, él insiste mucho que nosotros habitualmente siempre damos por supuesto que el orden lógico es que hay que conocer para amar. ¿Cómo vas a amar sin conocer? Hay que conocer para amar. Pero vas a San Agustín y te dice, sí, pero hay que amar para conocer. Claro. ¿O te crees tú que vas a conocer si no amas? No vas a conocer. Si no amas, no vas a conocer. Hay que conocer para amar y hay que amar para conocer. Alguno diría, bueno, pero esto que es lo del huevo y la gallina. No, que es primero el huevo y la gallina. Desde luego lo del huevo y la gallina no tiene solución. Pero aquí yo creo que sí que hay solución. Primero es amar. Primero es amar. Y amar nos permite conocer y conocer nos permite amar. Eso sí, importantísimo. Porque es que en la vida de la iglesia tenemos que reconocer que ese pecado existe, la falta de amor entre nosotros, los prejuicios, etc. Pongo un ejemplo concreto para que se vea que no estamos hablando de cosas abstractas. Por ejemplo, algo que hace mucho daño a la vida de la iglesia es pues todas esas páginas digitales de información religiosa que existen en internet de un lado y de otro lado que son una auténtica cloaca, una cloaca, una basura. Algunos de vosotros no habréis entrado nunca por ahí. Os felicito. Os felicito. Porque seguro que algunos de los aquí presentes dirán, pues yo por ahí no he entrado nunca. Dios te bendiga y te conserve. Pero de hecho eso existe y es una auténtica cloaca. Y uno se mete en contra de los otros y sacan todos los posibles líos, se los echan en cara a uno y intentan lanzarle acusaciones y tal. Madre mía. O sea, a ver, eso, si uno no sana todo eso, hablar de caminos sinodales es una broma. Es una broma. Si no nos queremos y estamos lanzándonos unos contra otros dardos, ¿a dónde vamos? Hablar de caminos sinodales es utilizar las palabras sin contenido ninguno. Sin contenido ninguno. Por eso, esta es la clave. Este es un punto básico. El camino sinodal consiste en reconocernos y en querernos. igual una concreción muy práctica del camino sinodal ¿sabéis cuál tenía que ser? Invitarnos mutuamente a decir oye, te vienes a mi casa, comemos juntos, oye, ¿por qué no te vienes y...? Pues igual podría ser eso, ¿sabes? El que entre nosotros nos conozcamos. Eso es un paso inmenso, un paso inmenso en la vida de la Iglesia. ¿Por qué existe ese desamor? Mira, a veces, cada uno tiene que examinarse porque ese desamor suele tener muchos matices, ¿no? Pues a veces por ideologías que nos configuran con las que encasillamos a la gente, a veces por celos, por celos, porque a unos les va mejor y yo me pongo a hacer una precomprensión pues totalmente crítica, yo qué sé, ¿no? lo que está claro es que ese ejercicio que hemos hecho al inicio de esta reunión de sentarnos y de empezar a decir cada uno de dónde viene es un acto de amor, de decir el Señor ha puesto al lado mío a quien ha puesto, ¿no? Y yo lo identifico como un don de Dios para mí. Forma parte de la providencia de Dios en mi vida y yo lo amo, no lo voy a amar si Dios lo ama. ¿Cómo yo no voy a amar lo que Dios ama? A ver, este punto es clave. Segundo, está el acto de fe, el acto de fe. La sinodalidad requiere la comunión en la fe. La supone y la engendra. Supone esa comunión y la engendra. Esto es importante. O sea, la comunión ahora no es un sinodo no es vamos a reunirnos y vamos a decidir cuál es nuestra fe. A ver, eso no es así en la vida de la Iglesia, no, eso no es así. Nosotros tenemos una comunión de fe que la Iglesia ha transmitido, ha acogido la revelación, la ha transmitido, la ha plasmado en su magisterio, en el catecismo. Entonces, es muy importante que para que el sínodo sea efectivo lo hagamos en el marco de la fe. En el marco de la fe y no de las ideologías. En el marco de la fe y no en otros parámetros, en el marco de la fe. A veces muchas crisis esconden una crisis de fe que no se manifiesta explícitamente pero que es obvio que está detrás de las crisis eclesiales, hay crisis de fe detrás de ellas. Entonces, creo que es muy importante que tomemos en cuenta que la fe es el fruto de la revelación de Dios acogida por la Iglesia y que la Iglesia confiesa esa fe. Entonces, la revelación tiene que ser plenamente acogida, íntegramente acogida. Es muy frecuente, es muy típico que la acogida de la revelación en nosotros suele ser parcial dependiendo de sensibilidades. Es muy fácil eso. Es muy fácil que uno, pues, dependiendo de su sensibilidad, haya pasajes evangélicos, pasajes bíblicos o determinados documentos del magisterio de la Iglesia, etc., en los que él se siente especialmente identificado y, bueno, pues, suele trabajarlos más y hay otros con los que no se siente tan identificado que los pasa rapidito. Eso es muy fácil que ocurra, muy fácil. De hecho, yo creo que existen dos formas de acercarse a la revelación. Cuando digo la revelación digo tanto la Sagrada Escritura como el magisterio de la Iglesia, una forma es ir leyendo y cuando uno se encuentra con un pasaje con el que se identifica especialmente, se queda con él, pues, lo profundiza, le da vueltas y los demás con los que no se identifica tanto pasan rapidito a las páginas. Esa es una forma de lectura. Otra forma de lectura es, a ver, aquellos pasajes con los que no me identifico tanto, voy a especialmente a quedarme con ellos y voy a acogerlos para ir complementando mi sensibilidad desde la revelación de Dios. No seleccionar la revelación desde mi sensibilidad, sino, al revés, trabajar mi sensibilidad desde la revelación de Dios. Porque eso, claro, si no uno se da cuenta de que en el seno de la Iglesia hay personas que están como especializadas en ámbitos y dice, este es un enamorado de la liturgia y el tema de la liturgia y lo cuida un montón. Este es un enamorado, pues, imagínate, pues, el tema de la justicia social y el tema de la justicia social lo que me da cuenta, ya, pero, a ver, pero existe un riesgo que si resulta que la liturgia y la justicia social, tú te especializas en ellas y te entregas a ellas, es que estás teniendo una recepción parcial del conjunto de esa fe que Dios nos transmite. Por eso, para que la sinodalidad funcione, es básico el marco de la fe en el que tiene que haber una acogida íntegra, íntegra, no parcial, no seleccionada. Esto es muy importante porque es que si no, esto vamos, vamos, de alguna manera, cojeando, claro, cojeando de entrada, ¿no? Fijaros que nosotros, hay un capítulo en el catecismo que dice, nosotros decimos creo y también decimos creemos. Hay una versión del credo que está escrita en singular y otra en plural. Esto es muy interesante. Creo y creemos, las dos cosas son verdad. O sea, la fe es un acto personal, pero, ojo, es un acto eclesial. Es un acto eclesial. Entonces, es la iglesia la que la que me entrega el don de la el don de la fe para que yo la abrace, ¿no? Nuestro acto de fe de acogida íntegra llega también a la iglesia, llega también a la iglesia y decimos creo en la iglesia, ¿no? Creemos en la iglesia. Claro, aquí hay una cosa importante. ¿Desde qué eclesiología abordamos este reto de la sinodalidad? Porque algunos dirán es que hay eclesiologías muy distintas y es que, claro, hay teólogos que tienen eclesiología. A ver, yo creo que también esto es importante y me voy a atrever a sugeriros una lectura, una lectura para este proceso sinodal que es yo os invito a que releamos la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Es un buen momento para releer el Concilio Vaticano II y en concreto Lumen Gentium, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante decir, oye, ¿desde qué eclesiología partimos? Porque si cada uno entiende si está buscándose su teólogo favorito a ver, va a ser luego mucho más difícil las confluencias. Yo creo que es bueno que hagamos una relectura de Lumen Gentium y es curioso porque ya dice mucho ese documento como fue escrito. Primero, el primer capítulo es la Iglesia como misterio de Dios. La Iglesia como nacida de Dios. Es la dimensión mística de la Iglesia para entendernos. Ese es el primer capítulo. El segundo es la Iglesia Pueblo de Dios. La Iglesia Pueblo de Dios que nos integra a todos, ¿eh? A todos. El tercer capítulo es la Iglesia como el ministerio apostólico, ¿no? La constitución jerárquica de la Iglesia, el episcopado. El cuarto, los laicos. El quinto, la vocación universal a la santidad. Toma ya, eso se incluyó dentro de esa constitución sobre la Iglesia. La vocación universal a la santidad. Ahí es nada. Luego, los religiosos. Siguiente, la índole escatológica de la Iglesia. Y el último capítulo sobre la Virgen María, que eso fue también algo muy debatido, pero finalmente se dijo, no, no, a la Virgen María no la vamos a poner aparte, la vamos a poner como culminación de la Iglesia. El último capítulo. Bueno, creo que es bueno que releamos la Lumen Gentium, porque eso nos va a ayudar a tener una concepción eclesiológica en la que la Iglesia tuvo ese inmenso consenso que se produjo, porque claro, vamos a decir una cosa, los documentos del Concilio Vaticano II pues fueron refrendados por el 98% del Episcopado Mundial y eso es muy importante. La sinodalidad tiene que buscar, pues tiene que dejarse de guerras particulares y tiene que buscar, a ver, si estamos iluminados por el Espíritu, si es verdaderamente el Espíritu el que nos ilumina, tenemos que buscar los grandes encuentros, los grandes consensos, porque es que si no, si no, claro, es imposible que el Espíritu Santo te esté a ti iluminando cosas contradictorias con el otro, tenemos que buscar los grandes consensos, como en el Concilio Vaticano se dijo, con esto no estoy diciendo que el sensus fidelium sea, cuando digo consenso entendemos la palabra, aquí lo de consenso no es sensibilidad contemporánea, no, el sensus fidelium no es, no se identifica con la sensibilidad contemporánea, sino ese gran consenso es, habiendo recibido el don de la revelación y habiéndose abierto al don del Espíritu Santo se produce, ¿no? Se produce esa certeza compartida. Bueno, entonces he dicho, acto de caridad y acto de fe y si nos amamos y compartimos una misma fe, si estamos, si nuestro encuentro se funda en el amor y compartimos el marco de la fe, que esto, las dos cosas anteriores son básicas, 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 y sin ellas nos estamos engañando, entonces, ahora tenemos, hacemos un acto de esperanza y el acto de esperanza es que el Espíritu Santo actúa en nosotros, actúa en nosotros y el don de profecía es de todo el pueblo de Dios, de todo el pueblo de Dios. Yo tengo un pasaje favorito bíblico que me vais a permitir que os lo comparta, que siempre cuando lo leo me emociono, que es en la historia esa de la casta Susana, cuando llevan ya se ha montado la calumnia, etcétera, y van a apedrearla, cuando van a apedrearla la casta Susana, de repente, un niño, un niño pegó un grito en medio de todo el mundo que iba allí y dijo, inocente soy yo de esta sangre, y todo el mundo, ¿qué dice este niño? ¿pero qué está diciendo este niño? Y ahí todo el mundo se paró y dijeron, a ver niño, ¿qué estás diciendo? Y Dios habló en ese niño y entonces detuvieron aquella lapidación y le dijimos, Dios se ha servido de este niño para hablarnos a todos. A ver, el don de la profecía es del conjunto del pueblo de Dios y además es que lo estamos viendo, no hay más que ver lo que ha acontecido en la iglesia tras el concilio Vaticano II, que se han producido dones del espíritu, carismas que los ha suscitado que muchos de ellos no han nacido de una reunión en la que los obispos hemos dicho a ver cómo hacemos las cosas, sino que es que Dios le ha dado a alguien un don del espíritu y la iglesia lo ha reconocido, le ha acompañado, etc. Yo suelo contar mucho una anécdota que viví, recién nombrado obispo, nos suelen convocar a Roma para tener a todos los obispos nombrados en el último año para tener una especie de un mes de un cursillo intensivo, ¿sabes? Y allí te habla cada cardenal de la congregación de su tema y recuerdo que cuando a mí hace 15 años ya, 15, 16, que aquí el tiempo corre que huela, pues cuando fui allí me acuerdo que tuvimos un encuentro como señor Foley que era un arzobispo norteamericano que ya ha fallecido y él nos hizo la siguiente, él era el responsable de medios de comunicación y él nos hizo la siguiente reflexión, él nos dijo, bueno, aquí nosotros observamos que a veces cuando hemos hecho, hemos diseñado un organigrama teórico, en teoría, perfecto, con muchos medios, ¿no? Pues para hacer, él era, temas de comunicación, para hacer una comunicación, pues a veces eso, pues Dios no lo ha bendecido, o sea, ha sido un puro fracaso y a veces, sin embargo, el espíritu ha elegido algún carisma concreto al que le ha dado el don de, 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 y es obvio que Dios lo ha bendecido, ¿eh? Y entonces hemos, hemos pensado, decía él, aquí qué vamos a hacer, nosotros ser los que diseñemos cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Y luego pedirle al espíritu que, que nos dé el don, que nos dé el, que lo bendiga, que le dé el carisma, o dijo él, o más bien no habrá que estar atentos a ver dónde Dios suscita sus carismas y poner, ¿no? Pues el discernimiento y, y nuestras capacidades, ponerlas al servicio de ese carisma que Dios ha suscitado acompañándolo y llevándolo adelante. Yo recuerdo que nos dijo eso, ¿no? Y a mí me llamó profundamente la atención y lo he visto durante todos estos años, porque es que el Señor está suscitándose don de profecía y está suscitando muchas cosas en la vida de la Iglesia que son una sorpresa para nosotros, una sorpresa, pues nuevas realidades de evangelización que fíjate que no se nos habían ocurrido a nosotros, sino que nacen por aquí, nacen por allá y nos sorprenden, ¿no? Nos sorprenden. Bien, por lo tanto, es un acto de esperanza porque la profecía, es donde la profecía el Señor se la da al conjunto del pueblo de Dios y el discernimiento, aunque el discernimiento último, ¿no? Lo lleva a cabo en ministerio apostólico, sin embargo, el ministerio apostólico no lleva a cabo ese discernimiento si todo un proceso consultivo y en la autoridad última que tiene el Santo Padre sobre la vida de la Iglesia, no quiere decir que nosotros no tengamos que ser corresponsables en todo, ¿no? En todo, somos conscientes de que la autoridad última del Santo Padre requiere muchas corresponsabilidades por nuestra parte. Entonces, me atrevo a dar seis, en este último punto, ¿no?, que es el acto de esperanza, me atrevo a daros seis tips, como se dice hoy en día, para intentar iluminar de qué manera, de qué manera, bajo qué claves llevamos, debemos de llevar adelante este estilo de sinodalidad, en primer lugar, discernir caminando, no parados. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que sería un error el que la sinodalidad fuese solamente abstracta, teórica, la verdadera sinodalidad es la que comparte una misión evangelizadora y en la misión evangelizadora aquello de lo que hablamos se entiende mucho mejor. Como hablemos, es que mira, yo parto de este modelo, yo parto de este otro modelo de iglesia, todo eso es muy teórico, como no estemos evangelizando en concreto. La carta que el Santo Padre le escribió a la iglesia alemana con el famoso sínodo en la que él le mostraba la preocupación de cómo iban en las cosas, se centraba en este argumento. Decía, a ver, lo principal es evangelizar. Como un sínodo no se haga en torno a la evangelización, se convierte en una ideología. Porque entonces parece que la... A ver, es la evangelización la que nos pone en nuestro sitio. Entre otras cosas, porque para discernir ayuda mucho comprobar lo que Dios bendice y lo que no bendice. Porque es verdad, Dios bendice. Oye, pues determinadas iniciativas, dice, oye, pues mira, pues el Señor está bendiciendo esto, pues nos está hablando, ¿no? Nos está hablando. Esto otro no parece que funciona. Oye, pues si no funciona, ¿para qué nos vamos a emperrar en ello? Esto creo que es clave. Hay que discernir caminando, evangelizando, no parando. Vamos a detener la evangelización para hablar. Mal asunto es ese. Que yo en alguna ocasión he escuchado eso. Deberíamos de interrumpir, eh, pues la vida pastoral, las actividades para dedicar un año a ver cómo queremos que sea el... Uy, eso es justo lo contrario de lo que el Papa dice en esa carta. El discernimiento tiene que ser sobre lo práctico, tiene que hacerse en base a la experiencia, a la experiencia de la evangelización. Si no es muy teórico, si no, tiene un riesgo muy grande de que la ideología lo llene todo. Segundo tip, ¿no? Segunda clave. comenzar por lo más próximo y lo más próximo, pues muchas veces en la vida de la Iglesia es nuestros organismos de participación que ya existen, que muchas veces, pues los tenemos bastante olvidados, bastante olvidados. Oye, que de hecho existen consejos pastorales parroquiales o de la unidad pastoral o del arciprestado y tenemos que reconocer que son languidecientes, que no son vivos. A ver, lo lógico es comenzar por ahí. Si de este sínodo no salimos con que nuestros consejos pastorales sean vivos, verdaderos, revitalizados, todo lo que hablemos va a ser muy teórico porque lo más fáctico no lo hemos conseguido hacer. También quiero señalar un detallito en los estatutos de los consejos pastorales parroquiales dice que aparte de miembros que representen a las áreas pastorales, aparte de un representante de economía y un representante de catequisis, dice conviene que en un consejo parroquial haya por lo menos dos personas que no tengan responsabilidades pastorales, que formen parte sencillamente de la vida de la parroquia, y eso lo dicen los estatutos, porque no se trata únicamente de una representación de servicios, no, sino que queremos que nuestros consejos formen, seamos capaces con ellos de tener una, pues nuestra oreja, nuestro oído puesto en el pueblo de Dios, que tengamos conciencia, ¿no?, de lo que la gente va sintiendo, va viendo, va percibiendo. pues creo que esto es importante y a veces podemos tener falta de humildad, miedo a que las aportaciones que nos hagan el consejo parroquial nos compliquen la existencia y por comodidad dices, mira, más vale reunir el consejo dos veces al año y un consejo que se reúne dos veces al año es una broma, porque un consejo parroquial, a ver si no tiene un encuentro mensual por lo menos a donde vamos, es que tiene que tener un encuentro mensual, entonces para mí este sería un objetivo, nuestros consejos, existen muchos consejos en la vida de la Iglesia después del Concilio Vaticano II, si me pusiese yo a hacer ahora todo un listado, pero es verdad que no son vivos, son languidecientes y encima con lo que ha ocurrido con el tema de la pandemia todavía han entrado en una zona todavía más mortecina con un peligro de haber adquirido unas inercias mortecinas y eso para mí es el primer objetivo que tenemos que superar. En tercer lugar, tercer tip o tercera propuesta, el esfuerzo por conocer, yo antes he hablado mucho de la mar, pero bueno, también tiene que haber un esfuerzo por conocer la pluriformidad de la Iglesia, que permitidme también que yo creo que sería bueno que matizásemos que no hablásemos de pluralismo, que hablásemos de eso es un término para los políticos, yo creo que nosotros tenemos que hablar de la pluriformidad, de la pluriformidad de la Iglesia en toda su riqueza, tenemos que tener conciencia de nuestra visión parcial, nos sorprenderíamos si conociésemos lo que el Espíritu está haciendo en mucha gente a nuestro alrededor en la vida de la Iglesia, nos sorprenderíamos si entrásemos en su visión, fíjate ahí estos, oye, me quedo impresionado de esto y del otro y del otro, nos sorprenderíamos, es que es una sorpresa, es una sorpresa ser consciente de lo que el Señor está, que estamos en un tiempo de debilidad, sí, de acuerdo, pero siendo eso así, cuando uno va conociendo lo que el Señor hace en muchos sectores de la vida de la Iglesia, se sorprende, entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo por conocer a la Iglesia en toda su riqueza, conocer la vida de los misioneros, conocer pues la vida, o sea, conocer los sectores pastorales que son para nosotros desconocidos, cómo se trabaja, por ejemplo, en la prisión de Martutene, cómo se trabaja tal, una de las cosas hermosas que tiene la vida de un obispo es que ciertamente tiene el privilegio de poder entrar y conocer cosas que te dejan impresionado, cuarto, cuarto tipo, cuarto consejo, poner a los pequeños y a los pobres en medio de nuestra comunidad y de nuestra atención, como ese niño que pegó ese grito, inocente soy yo de esta sangre cuando se iba a pedrear a la casta Susana, poner a los pequeños y a los pobres en medio, porque es verdad que la clave para que seamos evangélicos tiene que ser la pobreza de espíritu, tiene que ser el desposeimiento de muchas cosas, desposeernos, tener la pobreza de espíritu, no querer nada más que lo que Dios quiera, no apegarnos a nuestros modos y a nuestras maneras y para eso los pobres no se evangelizan, porque claro, como los pobres no tienen nada, son sencillos de corazón y no tienen que estar sujetando nada, no tienen que estar teniendo miedo a desposeerte de nada, los pobres no se evangelizan, yo creo que la gran intuición del Papa Francisco con la jornada mundial del pobre va por aquí, porque además se ha dicho que no quiero que hagáis colecta ese día, a ver, que no quiero colecta, que ya habrá colecta otro día, que no se trata de paternalismo de ayudarles, no, al contrario, se trata de dejar que los humildes de este mundo nos interpelen y que no estemos apegados, porque para que haya una verdadera sinodalidad es muy importante que no haya apegos, apegos a mis formas, apegos a mis, y eso, ¿quién me puede ayudar a desapegarme? Mira, pues el que no tiene nada, el que es sencillo y humilde, ese te ayuda a desapegarte, ¿no? En quinto lugar, el espacio de encuentro, espacios de encuentro y diálogo con la sociedad, haciendo acciones comunes en el seno de nuestra sociedad, porque es verdad, porque es que creo que construimos en este momento la sensibilidad cristiana es muy contracultural, es muy contracultural, eso basta percibirlo, pero lo cual no quiere decir que no podamos tener objetivos comunes en los que podamos encontrarnos con muchas personas que admiran que admiran la sensibilidad cristiana en este aspecto, en el otro aspecto, en el otro aspecto, y nosotros también vemos como el Espíritu de Dios, a pesar de que existe esta crisis cultural tan potente, sin embargo, el Espíritu de Dios aquí y allá está también iluminando, iluminando sensibilidades propias del Reino de Dios, luego, en todo aquello en lo que confluye el Reino de Dios con las otras iniciativas, nos integramos y colaboramos, ahora eso sí, sin perder nuestra identidad, sin secularizarnos, sin reducirnos a una ONG, porque ese tema es clave, porque nuestra presencia en el mundo no puede dejar en la estantería guardada la confesión de nuestra fe en Jesucristo, no, nosotros llevamos a Jesucristo allí donde estemos, allí donde estemos y no lo escondemos y no lo escondemos, entonces creo que tenemos que acostumbrarnos a que nuestra presencia en el mundo sea así, sea de esta manera, a veces yo me suelo sorprender de lo siguiente, que en nuestras propias obras, a veces, por ejemplo, vamos al hospital o a la prisión, a las instituciones públicas y allí tenemos una presencia clara y confesante, en el hospital, el capellán celebra los sacramentos, en la prisión, el capellán celebra tal, tal, y estamos en una institución pública en la que defendemos el derecho de poder también tener un espacio de poder presentar la esperanza cristiana. Pero me hace gracia que a veces en nuestra propia casa, en las obras que hacemos nosotros, tenemos menos confesión de fe que cuando vamos a las instituciones públicas y dicen ¿esto cómo se explica eso? Es difícilmente explicable esto. Yo creo que es por no caer en cuenta de que el espíritu cristiano tiene que estar siempre fecundando todas nuestras obras, todas nuestras presencias sociales. Y por último, en sexto lugar, creo que es importante que como camino, como forma, busquemos espacios orantes para el discernimiento. Espacios orantes para el discernimiento. El discernimiento de los signos de los tiempos. desde una lectura creyente de la palabra, dejando que la palabra de Dios nos hable, escuchando a través de ella los gemidos del espíritu en nuestro mundo. O sea, creo que es importantísimo que nuestro discernimiento parta de la palabra de Dios. Fijaros que dice el Evangelio, ¿no? ¿sois capaces de cuando viene la nube, el nubarrón diciendo chaparrón tenemos? O cuando viene el viento sur, somos capaces de discernir los signos meteorológicos. Dice, ¿y no eres capaz de discernir los signos de los tiempos? Y lo reprocha, pero ¿cómo es posible que no tengas la capacidad de leer los signos de los tiempos? Porque eso supone ponerte en presencia de Dios y dejar que la palabra de Dios nos ilumine, nos interpele. Y viendo qué eco tiene la palabra de Dios en este, en el otro y en el otro, haciendo ecos de la palabra de Dios en los demás. Los ecos de la palabra de Dios en los demás, pues luego son como, revierten en ti mismo, viendo lo que Dios le ha dicho a este en esta palabra y lo que le ha dicho al otro. Bueno, me atrevo a concluir con, bueno, pues como os decía que el concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium termina, ¿no? Termina el capítulo octavo de Lumen Gentium es María, María, madre de la Iglesia. Y creo que ella también tiene que formar una parte muy importante de este sínodo, porque la ternura maternal tiene mucho que ver con el encuentro y a María, ¿no? Pues la vemos desde el primer momento con la gran encomienda. Ella ha recibido una gran encomienda. Ahí tienes a tu hijo, cuídalo, ¿no? Yo creo que María en estos dos mil años lleva adelante la encomienda de cuidarnos, de juntarnos. Es curioso que en Pentecostés, en el Cenáculo, siempre hemos cuando hemos visto a los artistas, siempre se ha puesto a María en medio del colegio apostólico, que conste que si uno lee con atención hechos de los apóstoles, allí se dice que en Pentecostés había ciento y pico personas, no estaban solo los doce apóstoles, no sé exactamente qué número dice, pero dice el número de los que estaban allí reunidos. En el conjunto del pueblo de Dios, reunido en el Cenáculo, para acoger el Espíritu Santo, nuestros artistas siempre han pintado a María en medio. ¿Por qué? Pues porque saben que ella tiene ese don de convocar para que llegue el Espíritu, tiene que haber una convocación y María tiene ese don de reunir a los hijos. Yo me suelo imaginar a María haciendo esfuerzos ímprobos después de la ascensión de Jesús a los cielos para que no faltase nadie en el Cenáculo, diciendo, a ver, se ha ido Tomás ahora, vete a por este, venga, a ver si traes al otro. Me la imagino luchando para, como cuando una madre prepara el día de la noche buena y se las ve y se las desea para conseguir dar el pleno y de que estén todos en esa mesa. Algo así me imagino. Entonces, creo que la invocación a María como madre de la Iglesia, madre de la comunión, madre que custodia el encuentro de sus hijos, es clave. Bueno, hau se da, nere itza eta pensatzen det, ez da, karitatea, fedea eta itzarropena iru hauek dirala, ez da, ibilbide honetan, benetan, guretzat argi garri, ez da, gure biderako argi gertatuko direnak eta ni bukatzen deta ama birginari hau eskatuz zure bitartez ama birgina zendotu gure fedea zure bitartez ama jangoiko aitaria eskatu jozu zutu gure karitatea gure maitasuna zure bitartez ama birgina eskatu jozu baita ere jangoiko aitaria zendotu gure itzarropena haintzaitari zemiari eta espiritu santuari aziran zela horren eta beti gizaldietak gizaldietan rebe